¿Qué me cuentan? ¿Qué tal están? Yo soy su queridísimo Tiren, sean bienvenidos a un unboxing porque yo tengo originalmente tanto la Super Smash Bros. como la Mario Kart sin abrir, o sea que tenía que hacer un unboxing a esto lo más rápido posible porque hace unos minutos una amiga me acaba de pedir una reta de Smash y yo con el Smash Bros. que ni siquiera lo he abierto me conozco, así que literalmente me pondría visiblemente el Smash Bros. si lo que pusiera y tengo un lápiz listo si he usado un lápiz significa que haría sobre fácil porque tengan en cuenta que normalmente la gente que hacen un unboxing lo hacen de una forma diferente pero yo literalmente listo, abierto yo literalmente hago con una manogravo y con la otra hago un unboxing directamente abierto paquete everyone is here, incluyendo los DLC no tengo comprado los DLC porque ahora mismo que lo acabo de abrir directamente gente gente nada que ver es solamente el Smash Bros. ahorita que se ha confirmado por así decirlo en la sucesora de la Nintendo Switch este bebé seguro va a tener un sucesor pero seguro es la más segura que ese sucesor no va a tener a todos los personajes así que bueno algo que se puede tomar a falta ahora vamos a hacer el segundo unboxing Mario Kart misma idea osea por si acaso aquí tengo el lápiz por si acaso aquí tengo el lápiz ¿porque no he presentado este video como hora de vida? porque este es un video de un unboxing express osea estoy abriendo las dos cosas esta lo más rápido posible ok sería muy difícil listo abierto la buena de esta es que estas cajas son resistentes osea incluso aunque se caigan directamente no le va a hacer nada a a lo que tiene dentro y es una memoria CD es pequeña literalmente eso no que se caiga esta caja no significa mucho se cayó no mentira no la tombe y bueno ahí termina el unboxing es algo rápido ahora si sin más espero que les haya gustado y así lo suscribísima todo eso si ya no ya no es por sí